¡Suscríbete al canal! ¡Buenas! Estamos muy cerca de este matado ¿Puedes poner en tu twitter? Chicos, me compré una vez con 7 No, le caen todo Le caen todo ¿Puedes poner en tu twitter? Ah, no tengo batería ¿Puedes Francesca con nada? Queremos que... Queremos que Francesca nos pase un poco de su voluntad para ir al gimnasio Para dejar de comer tantas porquerías Casper arranca la semana que viene a entrenar conmigo Muy bien, miren La entrenadora Tenemos re poquitos chicos Porque la gente trabaja Mirenos Me pedí un recombo yo, dieta ¡Ay! 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 ¡Señor! ¡Señor! ¡Una de la espalda! ¡Señor! ¡Una de la espalda! ¡Señor! ¡Una de la espalda! ¡Señor! Estamos viendo dos sobas que son los chabones que son los crack Ve lo que hace, se mete todo el brazo, ve a hacer Salude Estamos hablando cosas de chicas Hola Figueroa un barriero, barriero, o sea, por favor No, lo cancelamos ¿Por qué lo cancelaron? Porque vamos en el gimnasio Ah, pero no, porque tardaba mucho Tengo agua Eso es lo que está pasando cuando termino un ensayo de Welcome ¿Qué comemos? ¿Qué comemos? Ah, no me sale la voz de ratito ahora ¿Qué comemos? Y el 17 de julio vamos a hacer crack del pasado, lo agarramos a terminar, Franco ¿Eso es? ¿Fran quién? ¿Fran él o Fran ella? ¡Qué? Aquí Fran Aquí está Tincho, está Sergio, está Brancho, Maré, Brenna, Flex, Julio, y Brenna Chicos, soy la que me da enana. Entonces se caerán los chiles. Saludos a Maca. Saludos a Maca, pincho. Si quieres Maca, vale Maca. Pero es chico, vale. Chau, chau, chau. Chau, chau. ¿Y Flor no? No, está en combate. Está muerta ahí. No, está en combate. Está en combate. Está entrenando. Lo tengo acá, refuerzos. Refuerzos. ¿Quién me dijo atarada a mí? Muy pronto, muy pronto. ¿Vos en combate? Chicos, muy pronto voy a estar en combate. Estén atentos porque en una semana estoy aquí. ¿En serio Frank? ¿En serio? ¿Me estás diciendo en serio? ¿Me vas a seguir grabando? ¿Decime cómo es el nombre? ¿Vos no me querés ver? Seguíme viendo, seguíme viendo. Chicos, muy pronto voy a estar en combate. Hola, 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 hola. Vamos a con Sergio. Sí, aquí está Tincho. Ya está, ¿está bien? ¿Cómo andan? ¿Qué frase es de ustedes? ¿Qué viene a buscar aquí? Che, están pidiendo, por favor, ver los abdominales de Tincho. Cristian y Vero de España. Ah, Vero. Cristian, le mando un beso gigante. Las amo y... Gracias por todo. Y te extrañan en combate. Yo también, las extraño a mis nenas y al combate también. Carita de... ¡Papá! Quiero saludar a Ser, saludalo. Está acá. Hola, hermoso. Saludos, por favor. Quiero un saludo de Tincho. Hola, Genio. ¿Todo bien? Hola, Andi. Hola, Andi. Hola, Tincho. Sergio, saludame. Virgi. Hola, Virgi. Mi día te mando un beso gigante, mi amor. Espero que andes bien. Te mando un saludo. Un saludo. Qué lindo día, ¿no? Te se dieron cuenta de hacer el amante. Hermoso día. Hermoso día. Un saludo para mi. ¿A quién? ¿Eh? Saludamos. Hola, Bruno. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Qué lindo que sos. Qué retiro que sos, Tincho. Te ando bien. Están enfermos. Vean lo que hacen. Saludos a Aldana y Ludmila. Saludos para mi. Saludos para Martina. Yo les quiero comentar a todos los que están viendo esta peli. Todos esos son los actores de Welcome. Están mirando YouTube. ¿Cómo, boludo? Y el que pone todas estas cosas es Francio. El que está ahí. Chupándose el dedo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Hermoso primer plano de Sergio. Matado de primer plano de Sergio. Se lineamos. Es muy bonito. Pasamos mis vidas. Pasamos. Si señor. ¿Qué dijo chico? ¿Qué dijo? Un peli. No, una peli. Señor. Evelin quiere que le mandes un saludo. Evelin, mi vida. Te mando un beso. Dejá. Haceme tantos primeros planos. ¿Verdad? Chica, tengo el pelo largo. Pero tengo que cortar cualquier cosa. No, es porque el personaje valentino. Claro. Está todo incluido en el personaje. Dice si hablas, no sé, con Gonza o no. No, no, no. Estoy hablando, pero tengo que hablar con Gonza. Necesito acordar que lo no va a llamar. Pero no, no, no. Hasta ahora no, porque tengo que hablar. Lo no va a llamar. Ok. Bueno, muchas gracias por haber visto el nuestro video. Esperamos que les haya gustado. No, la verdad que saludada a Lulmila. Saludada a Lulmila. Doni, mi vida. Un besito, por amor. Y a Juli de ser. Juli de ser? No, Juli. Ah, Juli, te mando un beso, mi amor. Ajá. Arrancamos? Oh, 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 oh. Mirá a la Francesca. Vamos pesando. Qué importa es eso? Qué es eso, boludo? Qué tenía en la boca? Hambre tenía. Mandato, saludos. Hola, chicos. ¿Cómo van mal? ¿Todo bien? Vamos a lo grande. Saludos a Nicole. Nicole, mi vida. Te mando un beso gigante, mi amor. Te mando un beso gigante, mi amor. Para la que no me quería ver, acá estoy. Pincho, ni bola nos da. Dice, sos el maravilla. ¿Vieron? Yo le dije que saldría. Ahí el pincho. Chau. Te mando un beso gigante. ¿Cómo andan? Hola, Yara Minard. ¿Cómo estás? Un saludo de Sergio. Pero la cara. Miré. Sonreí. Son tus fans. Nadie tenía que decepcionar. Me está enfocando a mí, pelotura. No te estoy enfocando a vos. Ya. Mirá lo que le hacen. Hola, Evelyn. ¿Cómo estás? Hola, Virgi. Gracias. Saludos de Uruguay para Berucha. Saludo para Macos. No, no, no. Estás fuerte Hola, Ann. ¡Mallagros! y 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